No, con mi amor, pero es todo, desespera la mente, enamorado, con tu amor, en el punto de tu mirada. No, con mi amor, pero es todo, desespera la mente, enamorado, con tu amor, con tu amor, tu no me encuentras, haz de la puerta, por el circo robarte el corazón. No, no, nada es que soy yo, que me dejes con la charla serán, es un tipo de ocasión, perdiendo el trueno y yo, con tu madre de toda mi ciudad. De esta nueva época, es una ocasión, Cuba 4.6207 para Nicolás Pizarro Suérez y Carmen Mendocinas.